Usted sabrá que hace algunos días nos enteramos que el gobierno estatal de Baja California no entregó el apoyo prometido a una medallista olímpica, quien además levantó la voz respecto a esto que muchos expertos calificaron como una simulación de las autoridades estatales respecto al apoyo que da el deporte. Y pues fíjese que es un tema no solamente interesante desde el punto de vista de que no se valen ese tipo de simulaciones, sino también porque nos da la oportunidad de aprender más de valores deportivos en este caso, que son muy importantes para nuestro país, que son muy importantes para México, y es por eso que le agradecemos enormemente que nos tome la llamada, que nos dedique algunos minutitos, la alterista, medallista olímpica, la atleta, representante nacional y estatal de alterofilia, Aremi Fuentes Zavala, nos acompaña a través de la vía telefónica. Aremi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Me encuentro bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Fíjate que, pues, creo que en muchas áreas, como también aplica en el deporte, a veces no conocemos a fondo, no conocemos ni las bases, a veces, de quienes nos representan en el mundo y su historia. Y me gustaría que arrancáramos por ahí a reserva de que, evidentemente, vamos a platicar del tema del gobierno del estadio y lo del apoyo y la controversia generada recientemente. Pero creo que es muy importante, Aremi, porque tienes un historial muy importante. Tu familia ha sido clave para lo que has logrado. Estas recientes actividades de los Juegos Olímpicos en Tokio no han sido ni tu primera, ni tu única actividad, ni competencia importante, ni ha sido tu única medalla. Y ya sé que es difícil hablar de uno mismo, pero tu perfil es importante. Tienes una carrera de muchos años en el deporte. Sí, así es, Moes. Yo llevo más de 11 años en la torre de Mielto. Esta medalla no es sorpresa para mí, para mi equipo. Es prácticamente el un día 17, estoy dentro del top 5 a nivel mundial. Y pues esta medalla se ha buscado desde el ciclo pasado. Y pues bueno, que eso se dio, se dio. Y contenta, ¿no? Con este resultado histórico, no solo para mí, sino para Baja California, siendo la primera mujer que trae una medalla olímpica. Claro. Y además, tu familia está involucrada en el tema deportivo de manera muy importante. Y me imagino que, al igual que otras figuras, te han inspirado para algo que además toma muchísimos años de disciplina lograr. Así, Moes, siempre he dicho que la familia es un pilar importante en un deportista, ya que, como todo, ¿no? Habrán obstáculos y habrán también... No le podríamos fracasar, sino su aprendizaje. Y pues ellos siempre están en las buenas y en las malas. Y por eso siempre he dicho que es muy fundamental la parte del apoyo a la familia. Gracias a Dios, tengo una familia que siempre me ha apoyado desde pequeña, ¿no? En este sueño. Y le agradezco a Dios, ¿no? Por tenerlo a mi lado, por siempre estar al 100% conmigo. Has estado en el deporte muchos años, pero platícanos un poquito de cómo, cuándo y cómo fue tu primer experiencia para que hoy por hoy seas, pues, una medallista olímpica en esta área, ¿no? En la halterofilia. Así es, yo desde pequeña practico deporte, desde muy pequeña, gracias a mi señor padre. Yo inicié en una disciplina de atletismo, obviamente inspirada en Ana Gabriela Guevara, que la vi competir en los Juegos Olímpicos, y al lado de mi papá. Ah, muy bien. Él siempre me dijo que podía lograr ser grande, ser como ella, ser medallista olímpica, y eso me inspiró muchísimo. Él está siempre pendiente de mí, tanto él como mi mamá, de lo que realice, de que le ponga mucho empeño. Y, obviamente, que mi niña y atleta juvenil me frustré mucho, ya que yo buscaba ganar la Olimpíada Nacional. Yo competí tres años en la Olimpíada Nacional en la disciplina de atletismo y nunca lo logré. Y, pues, bueno, un día entrenando llegaron unas captaciones de heterofilia, y gracias a que tuve el entrenador, ¿no?, que experiencia y que supo ver mis cualidades, fue que me dijo que me cambiara de disciplina, que iba a desarrollarme mejor en la heterofilia, y que, de hecho, iba a ser multimedallista, y eso fue lo que a mí me enganchó, ¿no? De la frustración tan grande que tenía, eso fue lo que me hizo tomar la decisión. Y a los seis meses ya era medallista en la Olimpíada Nacional. Eso creo que me enganchó muchísimo más. El verdadero que mis resultados iban, obviamente, más, ascendiendo más rápido, ¿no?, y que en el atletismo, prácticamente tres años nunca logré una medalla. Y así fue, fui ascendiendo. Tengo, soy campeona centroamericana, panamericana, medallista en Juegos Olímpicos Junior en la categoría juvenil. Y también tengo todas las medallas en élite, ¿no?, tanto campeonatos panamericanos, Juegos Panamericanos, Centroamericanos, campeonatos del mundo, y ahora como una medalla olímpica. Enhorabuena por ello. Felicidades también a México, porque a través de tu esfuerzo, pues nos sentimos orgullosos, Aremi, sin duda. Lo que tú haces creo que es por todo el país, y también hay que decirlo. Y también hay que hablar del otro tema que te decía, pero también en el contexto de que es muy complicado desarrollarse en este tenor, ¿no?, Aremi, se requiere mucho apoyo. Como decía hace rato, es un asunto de disciplina, de mucho temple, pero si no hay el apoyo, como tú decías, de tu familia, pero también de la comunidad y de nuestros gobiernos, es muy difícil, hay que coordinar muchas cosas, de las que también los ciudadanos de a pie, los que no sabemos de deportes, los que no sabemos de esta competencia, de estas competencias, no sabemos lo difícil que es llegar, y todos los apoyos que se necesitan alrededor, y también, pues el deporte de alto rendimiento cuesta, es caro, Aremi. Así es, y es muy triste, ¿no?, y lamentable que con un resultado histórico para Baja California te reciban de esta manera. Yo hacé la voz una porque me valoro, ¿no? Y como yo repito, es una medida para el Estado, y siendo la primera mujer y en una categoría individual, por eso hacé la voz, ¿no? Yo antes de hacer la voz, obviamente que hice una audiencia con el director del deporte del Estado de Baja California para abordar esta situación, y en su momento él me apoyó, ¿no?, y me apoyó en el que, pues, si quería hacerlo público, no apoyaba, ¿no?, que el gobernador es el que no quería apoyar el deporte, por eso la cantidad era muy baja con respecto a nuestra recompensa, ¿no?, de esta manera olímpica. Como no tuve respuesta, pues, tuve que tomar esa decisión, y la verdad que sí es triste, ¿no?, que hasta el momento no se han comunicado contigo, y lamentable, ¿no?, por el trato. Claro, y para quienes no sepan lo que pasó, aunque, pues, aquí, pues, lo platicamos en su momento, pues, Aremi, cuéntanos, pues, prometen un apoyo, pero sigues esperándolo, básicamente, eso será un resumen, pero si nos lo dices de primera voz qué fue lo que pasó, te lo agradecería enormemente. Sí, así mismo es. Yo, si hubiese sabido que iba a ser una simulación de entrega de cheque, la verdad yo no, ni siquiera hubiera ido a tomar la foto. Yo me respeto muchísimo, son muchos años que le he dedicado al deporte, al retornamiento, y, como yo repito, yo ni siquiera sabía que iba a pagarme el segundo trimestre, como lo comentó el director, y, no, ni siquiera hubiera ido a parar, ¿no?, a tomarme la foto, eso, eso sí estoy segura. Yo, a mí me hace más entrega de dos cheques, una con la cantidad de 24 mil pesos que recalco, es mi beca trazada, yo gano 3 mil pesos en el estado, en la suma de ocho meses, y otra cantidad de 50 mil pesos, que era el premio a mi medalla en Juegos Olímpicos. Yo me acerco al listo del deporte, como me dijeron ellos que si podíamos cobrarlo el día siguiente, me acerco, cobra mi cheque de 24 mil pesos, y pregunto por el 50 mil, y la sorpresa que me dijeron, no, el de 50 mil cuando haya dinero se puede cobrar, no se sabe cuándo. Y eso fue lo que a mí me molestó, ¿no?, y también porque ellos ya se van, en un par de semanas ya sale, eso fue lo que la verdad me molesta muchísimo. Claro, y creo que con toda razón. Ahora, lamentablemente, tenemos información, Aremi, no sé si tengas alguna confirmación, que al ser cuestionadas las autoridades estatales y justamente el Instituto del Deporte, pues básicamente respondieron que, pues sí, que se te debe, pero que pues no hay dinero, y eso debe ser muy frustrante, porque entre líneas pues están diciendo que no lo van a entregar. Así mismo es. Una, porque, como comentas, ustedes están utilizando mi imagen de esa manera, y vuelvo y repito, no se vale que hagan eso, que se tomen primero la foto y a ver cuándo y qué año te van a entregar tu cheque y la otra, la cantidad de revisoria que se me fue entregado. Comparándolo con otros estados, la verdad que es muy baja la cantidad. Hay otras atletas de alto rendimiento de otros estados que ganan aproximadamente 10.000 a 20.000 pesos mensuales. Y obviamente dependiendo de los resultados, ¿no? Claro. Y entonces, pues ahora sí que, ¿cuál es la expectativa que tienes en estos momentos tras todo lo vivido con esta situación, Aremi? Bueno, yo estoy siendo lo más positiva posible. Aún no se ha comunicado conmigo. Espero que se me entregue mi cheque prometido. Obviamente que mi siguiente objetivo es para ir a mi 24 y esta no va a detener, ¿no? Es una faceta muy amarga que estoy pasando, pero bueno, estoy con lo más positiva posible enfocándome en para ir a mi 24. Por supuesto. Y vendrá una etapa de entrenamiento y disciplina una vez más, me imagino, muy dura, compleja. Y pues estaremos también apoyándote en lo que sea posible, Aremi, desde lo que nos toca a nosotros. Sabemos que ha habido acercamientos por otros frentes, que no todos los políticos, no todos han contestado de esta manera que creo que a todos nos indigna. Y eso pues también yo creo que te sirve para tomar un respiro por lo menos en el ánimo, ¿no? Así es, hace unos días, la semana pasada, el senador Juan Cepeda se solidarizó conmigo y me dio un cheque por premio a mi esfuerzo. La verdad le agradezco muchísimo al senador que haya tomado el tiempo de comunicarse conmigo, de solidarizarse en esta situación, ¿no? Por supuesto. Y pues mientras tanto le daremos seguimiento. Ojalá que esto deje de ser una simulación y ese apoyo prometido tarde, pero llegue Aremi, es muy importante para el desarrollo, todo esto va para... Sí, va para Aremi, va para su preparación, para su ejercicio en el sentido de preparación deportiva, pero finalmente, como bien decías al principio, Aremi, es para todos los mexicanos y en este caso también para los bajacalifornianos. ¿Qué nos dirías para despedir? ¿Qué nos dirías a todos quienes nos ven y nos escuchan en este momento respecto a la importancia de eso que ya comentabas, de que pues sí, cuando pasa algo de esta naturaleza, hay que levantar la voz, hay que ser valientes, hay que tener ese valor civil, pero también hay que seguirse preparando, no se vale bajar la guardia y hay que continuar dando batalla, ¿no? Sí, sí, es que el mensaje que les doy a los niños y jóvenes es que a veces nos tocará gobiernos que les interese y que no les interese el deporte, que no se desanimen por esa parte, que si se ven en un momento, que no tengan para su viaje o viáticos por una competencia, que busquen por parte del sector privado, que yo confío plenamente que ellos están en la mejor posición de poder de una otra manera el deporte, que aún así hayan personas que no quieren apoyar el deporte, se puede lograr medallas a pesar de eso. Y con ejemplo, claro, es en México, ¿no?, que se puede lograr medallas sin el 100% de apoyo. Aremi, te agradezco mucho este tiempo y siempre que consideres que te pueda servir estos micrófonos están abiertos para ti. Muchísimas gracias, muy buenos días. Igualmente, muchísimas gracias, David. Pase buen día. Gracias, es Aremi Fuentes Zavala, alterista, medellista olímpica, quien como usted escuchó, pues sigue esperando el apoyo prometido por su medalla por parte del gobierno estatal. medellista olímpica que nos representa y nos pone en orgullo a todo México y también a los Baja Californianos. Hacemos una pausa.